¡Dale, Pato! 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 Los dos vienen con lesiones bastante fuertes, pero están dando lo mejor de sí, porque esto es un clásico! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dolvido! ¡Aquí viene Pancho! Van con la primera pesa gigante. Los dos mejores competidores de Latinoamérica tienen nombres y apellidos. Patricio Parodi y Pancho Munique, representantes del equipo de Guerrero y de los retadores. ¡Atención, viene Pancho! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Aquí está, Pancho! ¡Viene, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Existencia, agilidad, fuerza! ¡Todo eso tiene Pancho! ¡Vamos! Somos competientes, ¿ah? Ya no retadores. ¡Vamos! 10, Pia. Listo. Atención. Ahora aparece con todo. Dale. Dale, con todo. Patricio Palabra. Dale, Pato. Los 10 puntos ganados por los combatientes se ponen en juego al simulacro de final gracias a una decisión del tribunal. Bien, Patito, bien. Muy injusta. Eso. Ya está, Pia. Vamos, Pato, vamos. Dale, Pato, dale. Está avanzando, Pancho. Casi se resbala el Pato. Eso, Pancho. ¿Qué tal fuerza? Tú sigues, Pato. Pancho avanza, Patricio se acerca. Muy bien, Pato. Clásico del Pacífico aquí en Néstor Guerra. Increíble. Pancho, tienes que apurarte que Patricio viene con todo. Dale. Patricio se acerca. Le quedan dos madriditos. Dale, dale. Que el dos se le acerque, Pancho. Que el dos se le acerque. Vaca, Pancho. Viene Patricio. Vamos. Pancho y el último, Pancho y el último. Dale. Adelante, Pancho Rodríguez. Vamos ahí. Va con todo, Pancho, para los combatientes. Tú puedes, tú puedes. Vamos. Pancho, comienza a pasar. Dale. Avanza, Pancho. Eso, Pancho. Más rápido, más rápido. Patricio, le quedan dos. Vamos. Allí va Pancho. Eso. Patricio quiere el último. Dale. Va con todo, Patricio. Dale. No, que Patricio puede ser muy rápido ahí. Vamos. Eso, Pato. Vamos. Ahora Pancho está adelante y viene el Pato con todo. El pitbull y el Pato. Así es. Vamos. Avanza, Patito. Vamos, combatientes. Vamos, Pancho Rodríguez. Va Pancho Rodríguez. Adelante y viene el Pato. Tú puedes, Pato. Tú puedes. Los dos mejores competidores de Latinoamérica. Dale. Juntan aquí en esta guerra. Sigue, Pato. Va el pitbull. Viene el Pato. Muy bien, Patricio. Apúrate, apúrate, Pancho. Con todo, Pancho. Continúa, Patricio. Continúa. Pancho está adelante. Vamos. Mirá al Pato. Está respirando, Pancho. Pancho va a subir. Chile frente a Perú. Vamos, Patricio. Allí va el pitbull para traer su llanta. Ya, ya, Pancho, ya. Ahí está Pancho. Ya aparece, Patricio. Ya saliste, ya saliste, Patricio. Dale. Va con todo, Pancho. Va con todo, Patricio. No dejes que te acerque el Patricio Parodi. Es peligroso. Vamos. Dale, allá está, Pancho. Ya, ya saliste, Patito. Vamos. No lo piensas. Se lanzó Pancho una. Paso, Pancho. Ya. Pancho, ten mucho cuidado. Patricio Parodi aparece y ahora la carretilla. Dale. Va la carretilla. Atención. Todo lo que hacemos para que los competidores puedan avanzar. No me vean que te diga. Retocé. Me han puesto a los dos porque en la nuestra había más tierra. No. Se enganchó Pancho y aquí viene el pato. Pancho, retocé un poco más. Dale, dale, dale. Dale, Patricio. No, no, no. No hagas caso, Pancho. No hagas caso. Ahí llega Patricio. Se iguala. Se iguala. Ya, Pato. Ya estás igual. ¿Quiere, Pancho? Pasó. Pancho pasa. Dale, Pato. Pasó, Pancho. Ya estás. Y ahora quiere Patricio. Ya, Patricio. Dale, con todo. ¿Quiere, Patricio? En una. Así es. Avanza, Patricio. Sí. Sí. Vamos a ver, Pancho. Que viene Patricio. Ya, Patricio. Ya, Patricio. Patricio. Patricio del Pacífico. Perú, Chile, Chile, Perú. Atiendo esta guerra. Dale, Patricio. Para hoy. Vamos. Ya va, Patricio. Tú puedes. Atención. Dale. Atención que viene Pancho. Dale, Patricio. Vamos. Pancho, tú puedes. Patricio. Dale. Están idénticamente igual. Jala, 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 Pancho. Dale. Vamos, Patricio. Ya lo pasaste. Listo con todo, Pancho. ¿Quién pasó a quién? Con esta lo pasas. Con esta lo pasas. Pancho está adelante. Con esta lo pasas. Con esta lo pasas. Vamos. Vamos, Pancho. Vamos, Pancho. Tú dejes que se te acerque. Ahí viene Pancho. Se resbala el pato. No, no. Es una estrategia. Vamos, vamos, Pato. Vamos. Ahí está. Pancho, te lo pido. No tomes estas pausas. Dale, dale. Sigue caminando. Pancho está adelante. Y viene Patricio. Casi, casi iguales entre el clásico del Pacífico. No, no, Pato, vamos. Eso. Adelante, Pancho. Y viene el pato. Dale, Pato. Atención. Están en la misma plataforma. Vamos. Perú, Chile. Aquí en esta guerra. Vamos, Pancho Rodríguez. Pancho está adelante. El clásico del Pacífico. Vamos. Viene Patricio. Ya. Atención. Dale, patrulla. Dale. Atención que se revan a Pancho. Se cayó Pancho. Pancho, te lo pido. Pancho, ahora tiene que bajar porque parece... Se le cayó la cadena. Se le cayó la cadena. Se le cayó la cadena. No, no, no. Se le cayó la cadena. Va a tener que acomodar. No se le cayó nada. Va a tener que acomodar. Aprovecha. Y viene Patricio para nadie. Tiene la ventaja, Pato. Vamos. Patricio ya no puede más. Por favor, vamos, Pancho. Ahí va. Dale, Patricio. Tú puedes. Perú frente a Chile. Chile frente a Perú. Vamos, Patito. Aquí estamos definiendo. Dale, Pancho, dale. No hay problema para Pancho. También para Patricio. Patricio, también para Patricio. Cuidado, Pato, cuidado. Cuidado, Pato. Se fue para abajo. Baja con cuidado, Patricio. Por favor, que todo está muy rebaloso por el agua. Acomoda Patricio lo madero para subir. Vamos. Pancho tiene ventaja clásico del Pacífico Perú. Dale. Chile, Chile, Perú que gana. Ya. Simulato de final aquí en la estropeza. Dale, Pancho, dale. Ya, Patito, ya. Ya, Patito, vamos. Eso. Vamos a tener que alcanzar. Pancho ganó con todo. Tú puedes, Patricio. Ponlo bien al borde, Pancho, bien al borde. Pancho todavía tiene aire, tiene brazos. Tú puedes, Patricio, tú puedes. Viene, Patricio. Tú puedes, Pato. Clásico del Pacífico Perú, Chile, aquí en esta guerra. Pancho, tienes que apurarte, Pancho. Patricio casi para igualar. Ya estás. Ahí está, Patricio iguala. Muy bien, Pato, muy bien. Se iguala el clásico del Pacífico. Muy bien. Patricio y Pancho. Atención que comienza a subir, Pancho. Muy bien, muy bien. Vamos, 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 Pancho. Sube, Patricio. Sala, Pancho, se hace la recta final. Aquí están los dos iguales. No puedes dejar que Patricio paró y te gane. Tiene, Patricio. Ya casi lo consigues. Ay, tío. Atención. Vamos, Pato. Va, Pancho. Dale, Patricio, tú puedes. Pancho, por favor, te lo pido. Estás ahí nada más. Dale. Sube, Pancho. No falta nada, Pancho. Perú, Chile. La gran final de este clásico del Pacífico. No falta nada, no falta nada. Pancho, está arriba. Tiene, Patricio. Pancho, buena. Patricio está cerca. Eso, Pato, eso. Patricio avanzando. Pancho. Pancho, está arriba. Pancho, juega. ¿Quieren definir? Vamos, vamos. El clásico del Pacífico. Dale, Pato. Pancho. Patricio. Dale, Pato, dale. Patricio. Pancho. Hay que subirlo, Madero. Pancho, por favor, deshazan nada. ¿Quién será ganador? Escúchame, hazlo de una vez. Pato, dale, tú puedes. Patricio. Vamos, Perú, vamos. ¿Quién gana? Dale, ya. Va, Pancho. Vamos, Pato, vamos. Pancho quiere. Dale, Pato. Cuidado, 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 Pancho. Pancho quiere asegurar. Muy cerca, Pancho. Pero no más, no se le viene más adelante. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Pancho lo tiene! Espectacular. Tres a dos. No lo dudéis ni un segundo, Pancho Rodríguez nos da ese punto que tanto necesitamos. Se enfrentan ahora Israel y Facundo. Facundo, tienes que ganar para seguir con la ventaja. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Dale, guacho. Tenemos que ganar ese punto para empatar. Están ganando los guerreros. Lo veo flojito. Patricio frente a Israel. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho, dale! ¡Sí fue una gran final aquí en esta guerra! ¡Muy bien, guacho! ¡Muy bien! ¡Pancho en todo! ¡Eso, guacho! ¡Ya tiene la bandera el guacho! ¡Dale, guacho! ¡Vamos, Islael! Aquí tienen, guacho, los dos ganadores en Colombia. ¡Muy bien, guacho, vamos! ¡Tiene Facundo! ¡Dale, dale, guacho! ¡E Israel el emblemático de Leifold! ¡Sí, sí, sí, guacho, sigue! ¡Facundo, guacho, adelante! ¡Israel, tienes que ganar! ¡Tienes que ganarle a Facundo para poder empatar! ¡No sé, Facundo! ¡Vamos, Facundo, apúrate! ¡Ahí va, Facundo! ¡Ah, pasó por el costado! ¡Tiene que pasar por el costado! ¡Facundo tiene sus cositas, ah! ¡Dale, dale, guacho, vamos! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate, vamos, guachito! ¡E Israel el Leifold! ¡Dale, dale, 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 guachito! ¡Adelante con todo el guacho! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Facundo! Pero Israel aprovecha el pánico, ahora y pasa. ¡Sigue avanzando, sigue avanzando! ¡Dice Israel Dreyfus, adelante va! ¡Dale! ¡El guacho quiere apurarse! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar, tenemos que ganar para poder empatar! ¡Vamos, Israel! ¡Dale! ¡Israel Dreyfus! ¡Vamos! ¡El guacho se complica con la soga! ¡Vamos, vamos, vamos, con todo! ¡Adelante, Israel! ¡Sigue, sigue, Israel! ¡Dale, guacho! ¡Quién es Israel Dreyfus! ¡Ya va a traer toda la soga a Israel! ¡Y el guacho también! ¡Vamos! ¡Se igualó la prueba! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale, con todo! ¡Adelante, Israel! ¡Vamos, vamos, rompe, rompe! ¡Allí va Israel! ¡Rompiendo! ¡Se demora el guacho! ¡Dale, guachito, dale! ¡Israel pega! ¡El guacho va a pegar también! ¡Cuidado, guacho, ¿qué hace? ¡Ahí el guacho! ¡Casi se mete con Martito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Israel Dreyfus! ¡Dale! ¡Yo le dije que tenía sus cositas! ¡Vamos, Israel, vamos, vamos! ¡Cuidado, Israel! ¡Se hace un nudo, Israel! ¡Cuidado, Israel! ¡Cuidado, Israel! ¡Ya está! ¡Pasa Israel y el guacho también! ¡Aquí están igualitos! ¡Muy bien, Facundo, vamos! ¡Israel y el guacho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Avanza! ¡El marcador está ganando a los guerreros en la prueba! ¡Dale! ¡Chimulacro de final en esta guerra! ¡Eso! ¡Aquí está bien, el guacho! ¡Tú puedes ganarle a Facundo! ¡Vamos! 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 ¡Israel toma el protagonismo! ¡Pasa adelante! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡El guacho se apura! ¡Sigue! ¡Israel, Reifus! ¡Muy bien, Facundo, vamos! ¡Allí va Israel! ¡Va a pasar del guacho! ¡Israel, muy bien, muy bien! ¡Israel, Reifus y gana! ¡Empata el marcador a tres! ¡Vamos! ¡Tenemos que empatar! ¡El guacho va a salir Israel! ¡Adelante! ¡Israel lo comprendió y allí va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Israel gana! ¡Empatamos tres a tres! ¡Lo ponemos tres a tres! ¡Allí va Israel! ¡Vamos con todo! ¡Va pasando el Facundo! ¡Eso! ¡Israel está adelante! ¡Muy bien! ¡Observen la platicidad del guacho! ¡Dale, guacho! ¡Israel con todo! ¡Dale, guacho, dale, que tú puedes! ¡Va Israel! ¡Dónde está Israel! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Los diez puntos ganados por los combatientes! ¡Se ponen a fuego el simulacro del gran final! ¡Gracias! ¡A una medida del tribunal! ¡Gracias, tribunal! ¡Sí, muchas gracias! ¡Vamos, guachitos! ¡Y aquí comienzan a sacar! ¡Y el guachito bien! ¡Donde el guacho podría sacar ventaja! ¡Saca, guacho, saca, vamos! ¡No, claro, va muy bien aquí Israel! ¡No te bajes doble! ¡Avanza! ¡Láganos hasta el final! ¡Ahora sí! ¡El guacho salió fácilmente los maderos! ¡Dale! ¡Allí va el guacho! ¡Dale! ¡Comienza a avanzar! ¡Vamos! ¡El pai del guacho junto a Israel Dreifel! ¡Sí! ¡Imparable Israel! ¡Insparable! ¡Dale! ¡Eso es Israel! ¡Vamos! ¡Sonten todo el guacho! ¡Tú puedes! ¡Siempre iguales! ¡Eso! ¡Se revale Israel! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Felizmente se recuperó rápidamente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya Israel ya está, ya está! ¡Cuidado! ¡El guacho también cae! ¡Tú eres un histórico! ¡Vamos Israel! ¡Dale! ¡Israel adelante y aquí va el guacho! ¡Pero ya es historia! ¡Dale Facundo! ¡Israel Dreifel! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Y el guacho pretende avanzar! ¡Dale guacho! ¡Israel Reifel, adelante y el guacho se acercó! ¡Qué increíble este chico Facundo González! ¡Allí va Israel y el guacho muy cerca! ¡Dale guachito! ¡Bien! ¡Ya lo pasaste! ¡No Israel no te ha pasado! ¡Sigue, sigue! ¡Adelante Israel! ¡Atención! ¡Ya saliste guacho! ¡Ya saliste! ¡Está con todo! ¡Sí Israel! ¡Irael Dreifel! ¡Listo! ¡Empieza a jalar la llanta! ¡Empieza a jalar la llanta Facundo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Así lo apúrase Israel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Irael va a salir! ¡Va a salir Israel! ¡Apúrate! ¡Está imparable Israel! ¡Israel va a subir ahora sí! ¡Va por la llanta y sale el guacho también! ¡Vamos guacho! ¡Adelante Israel Dreifel! ¡Sinmulacro de final aquí en esta guerra! ¡Dale guacho, dale! ¡Hay que traer la llanta! ¡Viene esa llanta para Israel! ¡Dale guacho, dale! ¡Ya llegó el guacho! ¡Israel se va a lanzar! ¡Vamos! ¡El guacho va a tener! ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien! ¡Ahí está Israel! ¡Dale! ¡Pasó Israel! ¡Ahora la carretilla! ¡Israel, en busca! ¡Jala esa carretilla! ¡En busca! ¡La carretilla y el guacho! ¡Ya va para cuando está cansado! ¡Vamos! ¡El guacho quiere la llanta! ¡Dale! ¡Israel va a pasar! ¡Aquí está el guacho! ¡Vamos! ¡Guacho! ¡Israel! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Gracias Israel! ¡Qué gran competencia de Israel! ¡Dale! ¡Allí va Israel Dreifel! ¡Fusimos la cruz de final aquí en esta guerra! ¡Dale guacho! ¡Se lucha por los 10 puntos! ¡Gracias llenador desde el tribunal! ¡Sí! ¡Va el guacho! ¡Sí! ¡Una más! ¡Avanza el guacho! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Ahora vienen con la llanta! ¡Atención! ¡Adelante Israel Dreifel! ¡Israel! ¡Apúrate Facundo! ¡Hace las cosas siempre de la vida! ¡Sin errores! ¡Sin errores! ¡Israel Dreifel está adelante! ¡Quiere ganar! ¡Más rápido! ¡Uy! ¡El guacho se cayó! ¡Párate Facundo! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Aquí va Israel! ¡Va hacia la segunda rampa! ¡Segunda rampa para el guacho! ¡Dale guacho se apura! ¡Aquita de gamaderos el guacho! ¡Israel! ¡Apúrate por favor! ¡Israel está adelante! ¡Apúrate guacho! ¡Venemos que empatar a los guerreros! ¡Simulá con la pierna que en esta guerra! ¡Dale! ¡El guacho reacciona! ¡Vamos! ¡Israel está adelante! ¡Vamos! 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 ¡Con todo! ¡Allí está! ¡No dejes que van! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No dejes de descanse! ¡No dejes! ¡El guacho cerca! ¡Ya! ¡Vamos Israel! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Pero bien guacho! ¡Israel guacho se empata! ¡No! ¡Y guacho se empata! ¡Ah no! ¡Por esos combatientes! ¡Última rampa! ¡De corazón rojo y verde! ¡Vamos! ¡Última rampa! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Israel está adelante! ¡Dale! ¡Va Israel Dreyfus! ¡Vamos! ¡Israel! ¡Vamos! 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 ¡No dejes de descanse! ¡Israel! ¡Última rampa! ¡Dale! ¡Israel con todo! ¡Qué pasó fue el guacho! ¡Vamos! ¡Israel está adelante! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Israel guacho! ¡Va una zafadera! ¡Se cuelga la! ¡Dale! ¡Israel quiere! ¡No dejes que Facundo González se quale! ¡Ya Facundo vamos! ¡Va a subir el maero Israel! ¡Va a subir el maero Israel! ¡Va a subir el maero Israel! ¡Tiene que ser muerto Israel! ¡Ya luchaste al final! ¡Ya! ¡Ya Facundo! ¡Israel! ¡Israel! ¡No se ha vencido! ¡Israel! ¡Vale Facundo! ¡Va a subir el maero Israel! ¡Va a subir el maero Israel! ¡Atención! ¡Israel! ¡Israel! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Israel! ¡No ponemos! ¡3 a 3! ¡Una súper invitada! ¡Cielo! ¡Está con nosotros! ¡La está rompiendo con el tema loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Loca ya está en todas las plataformas digitales! En YouTube pueden encontrar el video y ya está sonando en Radio Mara así que vayan a pedirlo ¿Podemos bailar entonces con loca? He venido porque acá me han dicho que hay varias locas Sí, 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 pero están ahí atrás Ya saben, tienen todas las plataformas ahí, véanla también Así es, en YouTube también, loca, búsquenla y denle mucho amor a esa locas Tienes que bajarme la ropa Tienes que bajar del cielo Loca con Cielo Torres de aquí en esto ¡Es guerra! ¡Eso! 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 Caballero en un patán Lo peor de todo es que yo igual me vuelvo loca, loca, loca Cuando tú me vas otra toca Yo te hiciera un beso de tu boca Pero eres un buce Loca con Cielo Torres de aquí en esto ¡Es guerra! ¡Qué loca! Tienes que bajarme el cielo Loca, loca, loca Yo no soy como la zorra Yo no tengo presión ¡Oh! Listo, chau, chau, mañana viva!